La acogida está siendo muy buena. El laboratorio, por suerte, trata temas que ellos conocen, temas cercanos. Entonces, a la hora de coger conceptos, no es lo mismo coger un concepto que ellos no conocen, a uno que cuando salgan del laboratorio pueden incidir en él. De hecho, se sienten protagonistas de esta acción y se motivan muchísimo porque dicen, si yo quiero ahorrar, si yo quiero cambiar algo en mi casa, puedo hacerlo. No es algo que esté lejos de su alcance. Y además, el proceso que usamos para que estos niños conozcan el laboratorio y conozcan los conceptos de la cultura económica, la cultura social que les estamos dando, ese lesson thinking, que es un proceso en el que ellos se sienten protagonistas, en el que ellos, a partir de sus propias experiencias, pueden crear unos nuevos conceptos, pueden crear unas opciones para todo aquello que ellos ven mal, ven que puede mejorar dentro de su propia realidad. Ellos siempre son protagonistas. En todo el proceso thinking que preparamos, siempre son los que están en el centro. Tanto en el momento en el que ellos recogen todos los conceptos, recogen todos los recursos que nosotros les damos, hasta el momento que llegan a su casa, que se lo cuentan a sus padres, que se meten dentro de las decisiones de compra, de las decisiones de ahorro de sus propios hogares, en el cole, en el medioambiente que les rodea. Ellos siempre son estos protagonistas y lideran este cambio. De hecho, nosotros pensamos que este cambio, esta motivación es contagiosa. Cuando un niño realmente cree que puede cambiar el mundo, lo contagia. No solo entre sus padres, entre sus compañeros, entre su colegio. Y es algo increíble ver de sesión a sesión cómo los niños te cuentan, pues he agarrado, pues fuimos a comprar un frigorífico, sabían lo que significaba la pegatina y convencían a mis padres para que compraban un frigorífico que reduce el consumo. La verdad es que es una cosa maravillosa poder ver cómo estos niños cambian a partir de pequeños pasos, pequeños gestos, toda la realidad en la que están. Las franjas de edad con las que trabajamos son muy amplias. Los más peques suelen tener 6 años y los mayores pueden tener 14, 15. Entonces, para que ellos puedan interiorizar todos estos conceptos, trabajamos a partir de actividades adaptadas a la edad. Trabajamos el de 1º a 3º de primaria, de 4º a 6º y el 1º ciclo de secundaria. Entonces, cada concepto, cada actividad se adapta y por eso los niños de 6 años son capaces de entender términos como inversión, igual que lo entendería un niño mayor. ¿Por qué? Porque nosotros lo adaptamos a la realidad. Por ejemplo, si trabajamos a diferencia a la hora de comprar entre los deseos y las necesidades, pues los pequeños trabajaremos a partir de los juguetes, a partir de todas esas cosas que ellos conocen. Mientras que si trabajamos con chavales más mayores, con adolescentes, buscaremos que sean cosas tipo comprarse una moto, que para ellos les motivan, lo conocen y es su realidad. Entonces, claro, cualquier término que trabajemos lo van a conocer y lo van a adaptar y de esa manera podrán incidir en él dentro de la realidad en la que participan. Una parte, como educadora social que soy, ha sido un aprendizaje bastante grande porque llevo muchos años en esto y nunca habíamos trabajado la cultura del ahorro. Normalmente trabajamos habilidades sociales, trabajamos respeto, mediación, pero en ningún momento les hemos enseñado a cómo ahorrar, a guardar los recursos, a tomar decisiones de compra, a incidir en la realidad de esta manera. Les hemos enseñado otro tipo de habilidades. Entonces, claro, la verdad es que ha sido maravilloso poder conocer esto porque ahora, aparte de todo lo que estoy aprendiendo, es un recurso muy bueno de cara a otras actividades que puedo trabajar transversalmente. Si estoy trabajando habilidades sociales o mediación en el hogar, siempre puedo tirar de esto para poder tener esta incidencia dentro de la realidad con las personas con las que trabajo. Y luego también, ya personalmente, trabajar con niños siempre es otro aprendizaje. Es decir, es una reflexión. Yo, si estoy trabajando en el ahorro con los chavales, también reflexiono hacia mi vida personal. Es decir, cómo ahorro, cómo tomo las decisiones de compra en mi casa para comprar esto, comprar otro. Pero al trabajar con ellos, siempre tienen una visión muy diferente, muy especial y muchas veces me doy cuenta de que ellos tienen soluciones para problemas míos. Es decir, a Iván no se me ha ocurrido, pero ellos, a partir de su realidad, a partir de esas reflexiones, crean unas soluciones, unas ideas maravillosas que en mi propia realidad ya personalmente me sirven y me vienen muy bien.